Música ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Elena Coraje! ¡Elena Coraje! ¡Elena Coraje! ¡Vamos! ¡Libertad, libertad! 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 ¡Libertad, libertad, libertad! Pues la noticia estábamos en casa, precisamente estaban dos amigos suyos, una amiga mía, mi hija, estábamos desayunando en la cocina y estaba yo hablando por teléfono precisamente con un periodista y me pasa mi hija el móvil y dice, mamá, ha dicho Hernán que es urgente, coge el teléfono. Y era el abogado, lo coge y me dice, Elena, le ando a la libertad, Alfonso, iros para los otros. Y ya, claro, todo una locura, una locura con los móviles, empezando a llamar a todo el mundo, dando gritos, llorando, abrazándonos, hasta las vecinas de mi portal salía una marimorena. Y bueno, en un momento, no sé cómo lo han hecho, pero han fletado un autocar lleno, han venido un montón de coches, estamos aquí más de 100 personas. Y bueno, mucha alegría y muy contentos de que esto haya sido, que por fin se haya terminado. Pero también disgustado porque hubiese sido innecesario, ¿no? Si hace, si ahora a los dos meses han visto que tiene que estar libre y no tiene que estar en provisional, también lo podrían haber visto, como se ha desarrollado todo, lo podrían haber visto a los tres días cuando salió de los calabozos. Y cuando has llegado, ¿qué te han dicho los funcionarios? Pues hemos entrado a preguntar, oiga, que me han dicho que le dan la libertad hoy a mi hijo, que cuando sale. Y nos han dicho que hasta las ocho, ocho y media no va a salir porque tienen que hacer unos trámites de jueces que tienen que venir a traer la libertad y que hasta las ocho y media no saldrá. Y entonces aquí estamos esperando hasta que salga. Muy bien, y que bueno, que va a ser lo primero que hagas cuando le veas, aparte de lo típico. Pues no sé, abrazarle con todas mis ganas y dejar paso al resto de la gente, que también le quiere abrazar. Y ya tendremos tiempo de los dos a solas poder hablar. Ahora es verdad que también tienes que dejar a los demás que celebren con él esta libertad y el sufrimiento que han tenido estos dos meses y la lucha que han llevado para conseguir que sus compañeros salgan a la calle. ¿Qué le dirías a toda la gente que has estado apoyando durante todo este tiempo? Pues que he recibido una de las lecciones más bonitas de mi vida. Yo siempre he sabido que la solidaridad es fundamental para sobrevivir, pero ha sido algo que lo he vivido en mis carnes y he estado fuerte y he estado entera gracias al apoyo que he tenido de toda la gente que he tenido alrededor. Muy bien, pues nada más. Enhorabuena y nada, que disfrutes ahora de tu hijo. Pues sí, lo voy a disfrutar, sí. Bueno, pues nada, hoy por fin hemos recibido una noticia que llevábamos esperando desde hace casi dos meses. Y es que Alfón, el vecino de Vallecas, de 21 años, que fue detenido con motivo de la huelga general, bajo un montaje policial y unas acusaciones que no se sostienen, pues después de estar dos meses en este sitio tan inhóspito y tan desagradable que es la cárcel de Soto del Real, en régimen FIES 5, con las comunicaciones intervenidas y en un régimen especialmente duro, que podríamos decir de estar en la cárcel, dentro de la cárcel, pues gracias a la presión popular y a unas movilizaciones y una ola de solidaridad que se ha ido despertando no solo en Vallecas y en todo Madrid, sino yo diría que por todo el Estado incluso ha habido movilizaciones en algunos sitios de Europa, como en las jornadas internacionales de apoyo del 28, incluso en la Embajada de Londres hubo concentraciones. Y bueno, creemos que toda esa ola solidaria tiene mucho que ver con que hoy, casi dos meses después, pues podamos estar aquí celebrando un grupo de solidarios que ha venido, más un autobús que se ha fletado desde Vallecas, con la familia, con bucaneros, con gran parte de los amigos y de la gente que ha sostenido la campaña de solidaridad desde la plataforma. Con Alfon, pues nada, lo hemos conseguido. Supuestamente iba a salir a las 3 de la tarde, pero para hacernos sufrir un poco más, pues nos han anunciado que posiblemente se alargue hasta las 8, pero bueno, después de todo, sigue siendo un día feliz y un día de alegría y si hay que estar aquí hasta las 8, estaremos. ¿No, Javo? Pues aquí seguiremos hasta que solten a nuestro vecino y compañero. Y bueno, yo he formado parte de la plataforma por la libertad de Alfon, junto a mucha otra gente y bueno, pues la dinámica ha sido muy especial en el sentido de que ha surgido un gran movimiento unitario de solidaridad desde distintas entidades, colectivos, asociaciones culturales, sociales, políticas de todo ámbito o incluso vecinos y vecinas que simplemente comprendían que este caso no se sostenía y que fue una detención política y arbitraria del compañero Alfon. Y bueno, pues se ha ido trabajando por lo que vamos a vivir hoy, que es que salga a la calle otra vez con nosotros, no para que lo suelten, sino para sacarle nosotros, ya que sentimos realmente que le hemos sacado muchas movilizaciones, muchas campañas, recogidas de firmas. Y bueno, pues este es el fruto de un poco de lo que se ha conseguido y aunque haga frío y no se hagan esperar, este frío no es nada en comparación con lo cálido de la solidaridad y el calor de la hermandad que hemos vivido durante estos meses. Y nada, pues muy contentos. Gracias. 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 ¡Feliz! ¡Feliz!